¿Qué es la investigación educativa? Y la universidad es un elemento donde nosotros estamos trabajando constantemente docencia e investigación, pero que también debemos de conectarlo con la transferencia. La universidad no es nada si no logramos transferir todo lo que nosotros hacemos, generamos, a la sociedad. La universidad se centra principalmente en resolver problemas que la sociedad tiene. Buscamos soluciones en ingenierías, en las diferentes ingenierías, en la cultura, en las ciencias de la educación, en las ciencias naturales, en las ciencias de la salud. Al final nosotros lo que queremos es resolver problemas y esos problemas afectan a personas. Entonces la universidad no es nada si no tenemos esa tercera pata, la pata de la transferencia. Si tomamos alguna definición sobre lo que es la universidad, en ese caso podemos ver aquí lo que dice la CRUE. La universidad es un lugar de encuentro privilegiado entre profesores que disponemos de una capacidad para transmitir el conocimiento que tenemos o que vamos generando, y los medios para desarrollarlo a través de la investigación y de la innovación. Entonces la innovación es otra de esas patas que conforman a la universidad. No podemos tener una institución educativa, educación superior, sin esa tercera pata. Nosotros somos investigación e innovación. Y además la universidad también son los estudiantes, que tienen ese derecho, esa voluntad, y esa capacidad de poder adquirir esos conocimientos y de poder sacar provecho a esa estancia corta que pasan en nuestras instituciones. Pero es que la universidad es un elemento transformador, es un elemento que busca transformar la sociedad. Desde las universidades lo que buscamos es resolver esas problemáticas. Lo que buscamos es contribuir a la mejora de la sociedad. Tanto formando a nuestros estudiantes como con las investigaciones que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Pero es que además la universidad también se conecta con la transformación digital. Hoy no podemos hablar de universidad sin hablar de transformación digital. Hasta hoy en día lo que hemos estado haciendo en muchas universidades, más o menos hoy en día, digamos, hasta que llegó aquello de la pandemia. Lo que hemos estado haciendo ha sido digitalización. Eso lo tenemos muy asunto. Todo pasa hasta digital, buscamos medidas para tener sedes electrónicas, para ver si usamos papel, pero no ha habido en general una estrategia de transformación digital hasta los últimos años. Cuando ya ha habido una necesidad. Y esto es importante. La universidad debe incorporar en sus estrategias, en sus planes a largo plazo, la transformación digital. Y no solo pensar en digitalización. Y esto va a tener un impacto también en la sociedad. Porque al final la universidad tiene que adaptarse a los tiempos actuales. Por otro lado, si la universidad es esto, investigación, innovación, docencia, transferencia, transformación, ¿qué es el personal docente? ¿Qué es el perfil de ese profesor o profesora universitaria que se espera? Bueno, pues las funciones que tenemos como docentes no se limitan únicamente a la docencia dentro de las universidades, sino que también tenemos esas otras patas de docencia e investigación. Pero es que además tenemos el deber de transferir todo ese conocimiento y tecnologías de la universidad a la sociedad. La sociedad como pueden ser administraciones públicas, empresas, otras instituciones educativas, asociaciones, redes. Asimismo, la universidad debe mantener y continuar comentando esa colección que existe en la universidad de industria. Y más en el ámbito de las ingenierías. No podemos olvidarnos de esa pata de la parte profesional, porque luego van a incorporarse a nuestros egresados. Por tanto, el perfil del profesorado universitario va a tener estos cinco elementos. Vamos a tener que manejar docencia. Vamos a tener también que manejar investigación. Pedir proyectos, buscar financiación, hacerlos cuando ya nos los han dado. También vamos a tener que divulgar. No sirve de nada todo el trabajo que hacemos en esos proyectos si no los llevan a sus destinatarios. Entonces, tenemos que hacer esa divulgación científica, que hay muchísimas maneras de hacerlo. La única manera no es subirse a un escenario y contarla. Hay muchas maneras de divulgar. También tenemos que ser emprendedores. Cuando buscamos esos proyectos, cuando hacemos artículos 63 con empresas, cuando generamos algo nuevo. Y por otro lado, esa patita, que no nos gusta mucho a ninguno, que es la pata de la gestión. Porque al final, todo nuestro perfil, pues al final hay una serie de burocracia, de papeles, que están muy criticados en los últimos años, que nos requieren muchísimo tiempo. Pero al final, esto es lo que somos. Este es el perfil que deberíamos tener todo profesor o profesora universitaria. Así que al final, es como una navaja suiza, somos unos malabaristas intentando cubrir los diferentes perfiles, las diferentes tareas. Y muchas veces nos damos cuenta que a lo mejor no llegamos a todo. A lo mejor si nos dedicamos mucho a la pata de docencia, sentimos que no estamos haciendo suficiente investigación. O sentimos que a lo mejor no tenemos nada que divulgarlo, o que ni siquiera estamos emprendiendo, ni estamos gestionando otro tipo de elementos. Dentro de esto, si la universidad tiene estas patas y nosotros, como profesorado, tenemos estas tareas, ¿por qué la universidad está buscando la innovación? Bueno, pues la universidad busca la innovación porque primero hay que prepararse para el cambio. Y el cambio es algo inherente a la sociedad. La sociedad está en constante cambio y por ende, la universidad, nuestro alumnado, nosotros como profesorado, estamos en constante cambio. Así que la innovación nos va a ayudar a prepararnos para eso. También es necesario transformar la pedagogía, tampoco es algo que sea estampo. ¿Por qué? Porque al final el alumnado, el que recibe nuestras enseñanzas, también varía a lo largo del tiempo. Nosotros no somos los mismos el día que somos ayudantes, doctores, al día que nos convertimos en titulares. ¿Por qué? Pues porque ha pasado mucho tiempo y hemos ido recibiendo diferentes conocimientos, hemos aprendido de otras personas, hemos mejorado de un mercado en ciertas cosas. También es importante extender el impacto educativo que tiene la institución, más allá de nuestras cuatro paredes. Transferirlo para que otras personas puedan utilizarlo, puedan reutilizar ese conocimiento, esa innovación que nosotros hemos generado y darle visibilidad a la institución. Dar respuesta a cambios inesperados. La innovación, si tú estás metido en estos procesos de innovación, te va a ayudar mucho en momentos como eso que jamás se va a permitir, que es la pandemia mundial. Bueno, entonces, dentro de esos contextos, nadie nos dice, bueno, no digamos que vaya a haber otra pandemia mundial pasado mañana, pero nadie nos dice que vaya a pasar otra cosa, vaya a haber otro cambio, imprevisto, porque no podemos controlar lo que pasa en el mundo. Y al final eso nos va a afectar las personas que en los tiempos de inicio de la pandemia ya habían estado involucrados en procesos de innovación, asumieron de mejor forma, o pudieron enfrentarse mejor a lo que fue esos cambios tan drásticos que ocurrieron durante esos días. Y por otro lado, pues la innovación es atraer estudiantes. Solo hace falta ver los anuncios que hay hoy en día sobre las universidades privadas. No ofrecemos conexión con empresas, ofrecemos lo más actual. Al final lo que estamos diciendo es innovación en cierta manera. Entonces nosotros ya hacemos innovación. ¿Por qué no lo utilizamos para atraer más estudiantes a nuestras instituciones? También por qué investigar, ¿no? Si voy a hablar de investigación educativa e innovación educativa, ¿por qué investigar? Bueno, investigar porque generamos conocimiento. Y al final el conocimiento que generamos en investigación impacta en cierta forma a nuestra docencia. También hay que mantener esos avances con el desarrollo profesional. Tenemos que investigar porque en cierta manera, aunque creamos muchas veces que no llegamos a nada, en cierta manera todo lo que se hace en la universidad, en todas las universidades, impacta en cómo se está trabajando en el ámbito profesional. Porque al final todo lo que nosotros incorporamos a nuestro conocimiento se lo transferimos al alumnado de cierta forma y ese alumnado acaba en el ámbito profesional. Visibilizar la institución. Y está en las universidades públicas, que está muy interiorizado, que investigar es parte del proceso. Pero si echamos pista un vistazo a las universidades privadas, no solo en España o en otros países, normalmente se ha estado concentrando en docencia, 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 docencia. Y en los últimos años empiezas a ver cómo se dan cuenta que la investigación también es un punto de entrada y de exibilización de las universidades. Y ves como cada vez más universidades privadas, yo trabajo mucho con el tecnológico de Monterrey y en México, hacen inversión en investigación cuando era algo que no era parte de sus planes estratégicos. Obtener fondos, seamos sinceros. La universidad pública principalmente no es que no sobe el dinero a ninguna. Entonces, la investigación es una manera de obtener fondos para poder avanzar y continuar trabajando en lo que aporta a la sociedad. Y resolver esos problemas de la sociedad. Dicho esto, si tenemos claro que, bueno, investigar tiene su motivo, innovar tiene su motivo, ¿por qué entonces hacer innovación educativa? Bueno, empezamos con una definición muy más. A lo mejor aquí ya muchos de vosotros ya la conocéis. Pero, ¿qué es innovación educativa? Bueno, pues, es buscar cambios en el aprendizaje, en los procesos de formación, que busquen mejorar los resultados de aprendizaje. Eso es como la primera. Hacemos cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar los resultados de aprendizaje de nuestra alumna. Pero, no todo lo que haga eso se va a considerar innovación educativa. Pero, también, tenemos que tener en cuenta que ese proceso que se implementa, esos cambios, debe responder a unas necesidades. Es decir, de nada sirve que yo decida que ahora voy a hacer aprendizaje basado en proyectos, si yo no tenía una necesidad para cubrir ese tipo de competencias o para trabajar con el alumnado de esa forma. Entonces, todos los cambios que yo hago siempre van a estar adheridos a una necesidad. Esto en ingeniería lo entendemos muy bien, porque todo lo que hacemos para desarrollar un proyecto, básicamente, es para resolver necesidades. Debe ser eficaz y eficiente. Ahora veamos un poco más de estos dos conceptos. Y, además, debe ser sostenible a lo largo del tiempo. No nos sirve de nada que hagamos una innovación educativa hoy y que el año que viene no podamos repetirla porque hemos acabado exhaustos. O porque nos han cambiado de materia y, entonces, sabemos que impartimos en otra materia y todo lo que hicimos en el año anterior ya no nos sirve, en cuanto a innovación. Y, por ello, debe ser también transferible. Tampoco sirve que yo haga una innovación educativa que me sirva este curso para este grupo y que nadie más la pueda utilizar, ¿no? Aunque no se puede usar, a lo mejor, en el otro grupo que dan nuestro compañero o compañera. La innovación educativa es la aplicación, eso es más sencillita. Es la aplicación de una idea que busca producir un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los servicios o productos. Que genera mejoras en los objetivos formativos. Es decir, podemos cambiar los procesos, podemos cambiar los resultados y podemos cambiar la forma en la que nosotros transmitimos ese conocimiento al no largo. Pero lo que decíamos, no todo cambio es innovación educativa. Y esto a veces es algo muy difícil de comprender cuando estás comenzando, ¿no? Cuando has visto las primeras propuestas de innovación educativa. Pero hay una serie de principios que Fidalgo Blanco, que es un gran referente en España en cuanto a innovación educativa, nos indica. Y es, por un lado, originalidad. Es decir, si nosotros estamos plantando innovación educativa, es porque vamos a hacer algo que no se ha hecho millones de veces ya. Es decir, a día de hoy, decir que vas a trabajar a realizarse basado en proyectos, per se, no es innovación educativa. A menos que lo incorpores y trabajes otra serie de necesidades, que pueden ser competencias comunicativas, resolución de conflictos, otra serie de elementos que le van a dar esa originalidad. La originalidad también hay que mirarla, no solo dentro de la asignatura que impartimos, no solo dentro del centro donde estamos impartiendo docencia o la universidad, sino que también es bueno mirar hacia afuero. Mirar qué están haciendo otros compañeros y compañeras. Ver qué se está trabajando en innovación educativa en este ámbito de ingeniería. ¿Por qué? Primero, porque nos va a dar ideas. Y está ahí esa parte de la transparencia. Segundo, porque va a evitar que repliquemos algo que ya está muy solucionado, que ya han resuelto y no tengo que ponerme a experimentar a ver si esto me funciona o no. Y tercero, porque hay muchas cosas ya hechas que podemos reutilizar, porque por eso la innovación educativa debe ser transferida. Eficacia. Nosotros tenemos que, por lo menos, intentar que cuando planteamos una innovación educativa, alcancemos los objetivos que nos hemos propuesto. Es decir, si yo planteo una innovación educativa para cubrir una necesidad, tengo que, a través de esa innovación educativa, alcanzar la solución para resolver esa necesidad. Si a través de mi innovación no logro ese objetivo, pues mi innovación no ha sido eficaz. Y para poder saberlo, voy a tener que incorporar maneras de medir si lo que yo estoy haciendo permite alcanzar los objetivos o no los permite alcanzar. Entonces, con eso tendríamos la eficacia. ¿Es algo que vamos a saber a priori? No. No lo podemos saber a priori. ¿Cómo voy a saber si una necesidad está cubierta si no la pongo en práctica de la innovación? Pero sí que es importante que cuando yo planteo una innovación, ponga los mecanismos necesarios para poder luego medir si es eficaz. Por otro lado, la eficiencia. Una de las grandes frases que dice la gente que normalmente no innova, no busca la innovación educativa, es que no hay tiempo. Y es verdad. Hay proyectos de innovación educativa que requieren una cantidad de tiempo y de recursos que no son sostenibles en el tiempo. Que a lo mejor lo haces un año, un curso académico y dices, no puedo con ello. No puedo con ello porque de las 20 horas que le dedicaba la asignatura, o de las 10 horas que le dedicaba la asignatura a la semana, le tengo que dedicar 20. Y no puedo, no puedo mantenerlo. Entonces, debemos buscar la eficiencia, que dentro de lo que proponemos, también sea sostenible y sea posible que con los recursos humanos que tienes en la asignatura, los recursos económicos, los recursos materiales que tienes, puedas llevarla a cabo en el tiempo. Y que no te consumen. Entonces, hay que poner en una balanza cómo alcanzar esos objetivos y cumplir esas necesidades respecto a lo que tienes y puedes hacer. Pero muchas veces me dicen, no, es que yo no hago esto porque me requiere mucho tiempo. Bueno, pues a lo mejor no debes plantearte alcanzar ese objetivo, plantearte un objetivo más a bajo nivel, desgrana tus objetivos en objetivos más pequeños y este curso alcanzas este más pequeñito. Y vas midiendo qué tal lo incorporas. El curso siguiente añade un objetivo más de esos que has desgranado. Y con eso vas midiendo que sea eficiente al mismo tiempo que alcanzas los objetivos, que sea eficaz. Que sea transferible, ¿no? Ya lo hemos dicho con lo anterior. Si yo hago una innovación educativa, lo ideal, ¿vale? Lo ideal es que se pueda aplicar en otros contextos. Al menos en otros contextos similares. Ya no estoy diciendo que todo lo que hagamos en docencia, en ingeniería, se pueda aplicar a todas las asignaturas de ingeniería. Porque eso no es realista, es muy difícil. Pero si yo, por ejemplo, en mi caso doy ingeniería de software. Vengo del ámbito de la informática. Si yo hago una innovación educativa, por lo menos que se pueda aplicar en docencias relacionadas con ingeniería de software en otras universidades. De esa manera estoy asegurándose a transferibilidad. Y que sea sostenible, ¿no? Sostenible ha quedado algo relacionado con cumplir los otros principios. ¿Para qué voy a invertir yo un año entero? Pedir proyecto. Desarrollarlo. Si al año siguiente no voy a poder seguir haciendo. Aquí tenéis proyectos de dos años, ¿no? Bueno. Lo haces dos años y dejas de hacerlo. Si lo dejas de hacer es porque no es sostenible. Porque no ha sido eficiente. Has tenido que invertir mucho tiempo y recursos y esfuerzo. Y entonces no eres capaz de continuarlo. Porque a lo mejor no es transferible. Y entonces tu asignatura va evolucionando. Porque va evolucionando a lo largo de los años. Y entonces a lo mejor hay cambios. O porque tus grupos de alumnos evolucionan. Y no es lo mismo. Y todos lo sabemos. Los alumnos que nos entra en este curso académico. Con los que nos entra en el siguiente. Y el grupo influye muchísimo. Cuando aplicamos cualquier cosa en el aula. Entonces. Tenemos que buscar esa sostenibilidad. Por lo menos. Hasta ese punto que nosotros tenemos el control. ¿Vale? Siempre puede ocurrir que haya un año que te funcione peor. Entonces. Al final. ¿Qué elementos debe tener una innovación educativa? Bueno. Debemos de tener los procesos. Es decir. Esa forma en la que tú vas a cambiar. La manera. La tecnología. Las técnicas que tú usas. En el aula. O en otros contextos. Ahora bien. Tenemos que tener el conocimiento. Pero es que también es muy importante tener la tecnología. Hoy en día no podemos hablar de innovación educativa sin tecnología. Si estamos hablando de transformación digital en las universidades. No podemos olvidarnos de la parte digital. De la parte tecnológica cuando hacemos innovación. Pero la tecnología no es el centro de la innovación educativa. Ni mucho menos. La tecnología es una también tan más. Ahora. Hacemos planos utilizando el ordenador. Hace unos años. Los hacíamos con una regla y no pasaba nada. Entonces. La tecnología. Lo que nos tiene que ayudar en la innovación educativa. Es a mejorar. Cómo implementamos esos procesos. A sustentar. Lo que nosotros estamos haciendo. Pero no definamos la innovación educativa. A través de la tecnología que vamos a usar. Que yo vaya a utilizar MADAP en el aula. No es innovación educativa. Pero si iría a usar MADAP como una herramienta para hacer otro tipo de dinámicas. Perfecto. Pero no nos centremos en el uso de la tecnología. Y luego las personas. Que es algo que muchas veces nos olvidamos. Las personas son parte de la innovación educativa. ¿Qué son nuestras aulas? Las personas. El equipo docente. Y el alumnado. ¿Para qué no hacemos la innovación educativa? Para el alumnado. También un poco para nuestra satisfacción. Pero el objetivo. El público objetivo es el alumnado. Entonces. Esas personas son parte de la definición de esa innovación educativa. Y no podemos dejarlas de lado. Si yo voy a tener que medir cuál es la eficacia de esa innovación. Voy a tener que tener en cuenta las personas que tengo. Si tengo que medir. Si es eficiente. Los recursos humanos son parte de esa medición. Entonces las personas también son una pata importante. No podemos dejarlas de lado. De hecho son más importantes muchas veces que la tecnología. Que también es algo que queda muchas veces de lado. Y a mí cuando vengo del ámbito de la informática. No es que la tecnología es lo que dice. No. La tecnología está ahí. Siempre para resolver problemas. Hacemos nuevas soluciones tecnológicas para resolver problemas. Pero está para eso. Para resolver problemas para personas. Además hay que tener en cuenta que hay como dos conceptos. Que yo a veces a mí me digo. Y es innovación educativa e innovación docente. Innovación educativa no va a caso de lo que hacemos en el aula. Eso es la innovación docente. Todo aquello que hacemos en el aula es innovación docente. Trabajando con el alumnado. Mejorando nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Vale? Ruta número tres. En el aula. Pero innovación educativa no solo se hace dentro del aula. Se hace también a nivel institucional. A nivel de centro. A nivel de escuela. Hay proyectos de innovación educativa que no solo abartan una asignatura. Pero a lo mejor abartan varias baterías. Que están trabajando a nivel de escuela. Implementando un nuevo programa. O haciendo algún tipo de cambio. En la manera en la que se gestiona. Por ejemplo la innovación educativa dentro del centro. Esto se llama meta innovación educativa. Y luego también hay otra ruta. Otra manera de hacer innovación educativa. Que es a través de proyectos. De innovación, de investigación, desarrollo e innovación. Proyectos que normalmente pues tienen una financiación. Se van a convocatorias. Y se puede hacer innovación educativa. Con proyectos más allá de los que pedimos dentro de nuestras instituciones. Hay convocatorias públicas. Normalmente convocatorias a nivel europeo. En las que tú puedes hacer innovación educativa. Financiada. Con fondos europeos. Y es otra manera de hacer innovación educativa. Entonces tenemos muchas formas de incorporar la innovación educativa a nuestra universidad. A nuestro centro. La innovación educativa a nivel docente podemos tenerla desde dos puntos de vista. Al cárcel local. Pues vamos a intentar cumplir necesidades de asignatura concreta. O de un conjunto de asignaturas que nosotros impartimos. Se aplica dentro de esa asignatura. Lo que busca es innovar normalmente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sé que se suelen incorporar las TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación. Normalmente el equipo de trabajo pues eres tú solo o si tienes la suerte de compartir la docencia de esa asignatura en varios grupos con varios compañeros. Pues normalmente el equipo de esa innovación va a ser el equipo docente de la asignatura. Normalmente no se cuenta con mucho apoyo institucional. Hay mucha innovación docente que se hace sin financiación. Que se hace porque es parte de tu manera de enseñar. Por otro lado, lo que se busca es mejorar una asignatura concreta. Y bueno, pues a veces lo vamos evolucionando a lo largo del tiempo. Pero siempre con ese alcance local. Y luego el alcance global os gusta más mejorar necesidades organizativas, estratégicas y competitivas. Lo que busca es ir más allá de la asignatura. A lo mejor trabajar con varias asignaturas que se relacionan en la misma materia. O hacer una innovación entre varias universidades dentro de la misma asignatura. Con Europa hay mucho intercambio perfecto de hacer clases entre diferentes grupos de la misma asignatura. Se busca en equipos multidisciplinares. Normalmente ya involucras personas, pues a lo mejor nosotros que venimos con las ingenierías. Colaboras con gente que viene en ciencias de la educación. Y que tiene ese perfil más relativo a la investigación educativa. Buscas innovar en servicios y producto. Normalmente cuando se alcanza global también tienes apoyo institucional. Los proyectos de innovación educativa, innovación docente. Que se hacen bajo las convocatorias institucionales. Pues normalmente tienen un alcance más global. Porque además luego tienes que preparar una serie de informes. A veces tienes que hacer presentaciones en jornadas. Hay otra serie de elementos. Y normalmente ese alcance, pues también busca hacer planes de implementación. Y intentar transferir esas innovaciones a otros contextos. Pero bueno, hasta aquí innovación. Pero yo os estaba hablando de que también hay que investigar. De hecho, ya he mencionado un poquito eso de la eficacia. Hay que medirlo. Vamos a ver cómo esta innovación permite cambiar la manera en la que nosotros impartimos nuestra docencia. O la manera en la que hacemos un cambio dentro de nuestra escuela. O la manera en la que la institución incorpora la innovación educativa como una de sus patas, de sus planes estratégicos. Entonces tenemos que hablar de docencia, innovación e investigación. La docencia es un proceso en constante mejora a través de la innovación educativa. Si nosotros no incorporamos innovación educativa, nuestra docencia normalmente se quedará estancada. Más o menos, iremos impartiendo, pintando las mismas técnicas a lo largo de los años. Pero ya hemos dicho que el alumnado cambia, la sociedad cambia. Así que nosotros deberíamos ir moviéndonos con esos cambios. Y por eso, innovar. Recalimentándose en el trabajo de investigación desarrollado. Lo ideal es que cuando nosotros investigamos y somos docentes, que son dos de nuestras funciones, las dos cosas estén conectadas. A veces es muy difícil, porque no siempre impartes docencia en lo que está relacionado con tus líneas de investigación. Bueno, pues es muy difícil, ¿no? Gestionar esos departamentos y somos muchas personas, es un proceso difícil. Pero lo ideal es que lo que nosotros hacemos en investigación, de alguna forma, impacte en nuestra docencia. Y nos debemos adaptar a los avances en las áreas, en la área educativa. Hace tres años, no nos planteábamos nada, para nada, de... O muy pocos nos planteábamos lo de grabar pequeños vídeos, lo hablábamos, hacía clase invertida, etc. Pero no nos lo planteábamos como algo que pudiera ser un elemento más dentro de nuestros contenidos. Y a día de hoy, mucha gente ha creado sus críticas de vídeo que acompañan los materiales en PDF, hay más multimedia, etc. Por supuesto, no nos planteábamos que una defensa de TFG o de TFM pudiera ser online. Por lo menos, en la Universidad de Salamanca no se planteaba. No había manera. Las de TFG más raro, pero las de TFM empieza a haber una cosa y vamos. Tú lo puedes solicitar y puede ser online. Eso es un cambio en el área educativa que viene impulsado por un cambio en el hábito tecnológico, ¿no? Por todo lo que es la transformación digital. Además, esto de que la docencia y la investigación deben estar unidas, muchas veces he dicho que no se puede. Bueno, pues porque tú trabajas... Yo tengo la suerte de que más o menos no tengo conectado, más o menos. Pero muchas veces tú trabajas, tu docencia la tienes en más materias y tu investigación va por otro lado. Y entonces son dos caminos que salen a la infurcación y que no se van a juntar nunca. Bueno, pues en esos casos, al final, la investigación educativa está ahí para hacer esa conexión. Es ese nexo, ese atajo que une esos dos caminos que están separados. Que tenemos uno por aquí y otro por aquí. Pues la investigación educativa es ese camino que va a unir esos otros dos. Tenemos docencia e investigación y podemos ver que de la docencia generamos innovación educativa. Ya nos ha quedado claro, pero no. Que lo tenemos que incorporar y desde la investigación podemos unirlo con investigación educativa. Y aquí es cuando nos empieza a surgir ese pensamiento de... No, pero es que quien hace investigación educativa es la gente de ciencias de la educación. No nosotros. Pero nosotros también somos docentes. Vamos a hacer innovación educativa. Tenemos que abrir la eficacia de esa innovación educativa. Si lo planteamos bien, lo que vamos a estar haciendo es investigación educativa que impacta y apoya nuestra innovación educativa. Y todo ello va a repercutir en nuestro perfil. Aquí hemos creado esa taza, esa unión entre los dos caminos. Y con todo ello vamos a hacer transferencias. Y eso también nos trae nuestras patas. No nos olvidemos. Así que con esta conexión con investigación educativa vamos a lograr que todo ese esfuerzo que hacemos en innovación educativa que muchas veces nos quita tiempo para poder hacer investigación y que necesitamos variar que lo que estamos haciendo aporta, lo vamos a unir con ese pegamento, con la investigación educativa. ¿Tenemos que ser expertos en investigación educativa? No. Muchas veces lo que se hace es colaborar con gente de ciencias de la educación. A lo mejor lo que nosotros hacemos no es exactamente lo que ellos harían, pero al final hay una serie de métodos, de mecanismos, que nos van a permitir medir la eficacia de nuestra innovación. Y esos mecanismos son igual que todas las metodologías que utilizamos en ingeniería. Una serie de pautas, una serie de reglas, una serie de elementos para recoger datos, analizarlos. ¿Qué podemos aportar a veces en la investigación educativa desde nuestro perfil? Que nosotros somos los que sabemos sobre ingeniería. Entonces, nosotros a lo mejor no somos expertos en investigación educativa, pero somos expertos en nuestras materias, en nuestras áreas de conocimiento. Entonces tenemos esa parte. Cuando tenemos gente de ciencias de la educación, haciendo investigación educativa en ingeniería, ellos no tienen el conocimiento de ingeniería. Eso también influye mucho en cómo hacer la recogía de datos, en cómo analizas, etc. Entonces, al final, el ideal en investigación educativa sería tener equipos multidisciplinares. Eso sería lo perfecto. Pero que nos demos cuenta que tanto si la hacen ellos por separado o con nosotros por separado, siempre hay una patita que nos falta. Entonces, no es incorrecto, desde nuestra perspectiva, hacer investigación educativa. Porque la vais a hacer. Lo que pasa es que hay que recanelizarla. La vais a hacer porque si haces innovación educativa, tenéis que ver. Y si estáis pidiendo proyectos en los equipos de innovación dentro de la universidad, seguro, 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 que tenéis que justificar los resultados de alguna manera. Y tenéis que medir. Saber si los cambios que habéis hecho han servido de edad. Que puede que lo hayan servido, que es un resultado también totalmente malo. Pero no hay que medir. Ya estáis incorporando técnicas de investigación educativa. Entonces, saquemos el provecho también de esa pata y transpirámosla. No la dejemos en un cajoncito. Es la manera, al conectar estos dos puntos, de que nos impacte también en nuestro currículum. Que es una de esas cosas, que no lo he dicho hasta ahora, pero es como una de nuestras preocupaciones. Incluso, bueno, todos los candidáticos y candidáticas con las que trabajo, me parece que dicen, ya llegué hasta aquí, pero como nunca sabes si se van a inventar una posición nueva, ya llegas aquí, tú sigues trabajando por tu currículum. Nosotros nos medimos por eso que impacta en el currículum. Puede que haya periodos en tu vida, que te importe menos, pero en general está ahí. Bueno, pues, hagamos que todo esto que hacemos para la mejora de nuestra docencia, también impacte en nuestro currículum. Con la investigación educativa, conectada con la innovación educativa, al hacer transferencia, eso significa que la transferencia puede ser artículos, revistas, trabajos en congresos, creación de redes, conocer y conectar con personas de otras áreas, crear equipos multidisciplinares, que eso te va a llevar al final a esa otra ruta de la innovación educativa que era por proyectos y más demás sí. Y entonces al final eso todo va a retroalimentar y va a crear un ecosistema de innovación y de investigación que también repercuta en tu currículum. Sí, la pregunta. ¿Y qué pasa que en las ingenierías no nos cuentan todos esos artículos que se publican en las revistas indexadas en ciencias sociales? Bueno, pues, como no nos cuentan muchas otras cosas, yo hago investigación en la acción personal-ordenador y muchas de las revistas, algunas de ellas no están indexadas en la parte de ingeniería, están indexadas en la parte de ciencias sociales. Hay muchas cosas que hacemos en ingenierías que hay revistas que no están indexadas en el cajoncito que quieren que estén indexadas. Y, bueno, pues también enfrentamos esos problemas ahí. Pues con esto ocurre igual. ¿Vale? En algún momento nos la acabarán contando. Es una de esas luchas por la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad. Y todo esto, pues, lleva un nombre. Realmente todo esto de conectar la docencia y la investigación tiene un nombre, pues si queréis buscarlo, que es scholarship of teaching and learning. Y lo que busca es, pues, que es investigación centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Todos tenemos estudiantes, así que cumplimos. Basado tanto en el contexto académico, nuestro contexto, como en el contexto local, las necesidades que tenemos, pues, en cada universidad, en cada centro. Metodológicamente sólida, es decir, yo no planteo una innovación así de voy a hacer aprendizaje basado en proyectos, pero ¿cómo lo conectas? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a evaluarlo? Llevar a cabo colaboración con los estudiantes. No les dejamos de lado, no están metidos en una cajita, son parte del proceso. Y luego implica hacerlo público, implica esa pata de la transferencia. Entonces, con el scholarship of teaching and learning, pues, tenemos esa dimensión académica, tenemos que cualquier profesor, con independencia de su disciplina, y esto ya lo digo yo, dice la literatura, puede realizar investigación educativa sobre su docencia, o sea, es algo legítimo, y, bueno, pues, busca acercar la innovación y la investigación educativa, busca conectar, crear ese atajo. Y eso va a aportar, pues, una mayor, mejores resultados de innovación, también va a aportar a mejores resultados de investigación, y va a ayudarte a conectar tu investigación con tu docencia, de cierta forma. Al final es un ciclo donde tú tienes que buscar que la formación docente que impartes se conecte con la innovación docente, la innovación docente se conecta con la investigación docente, y al final la investigación docente lo que te ayuda es a evaluar la docencia. Al final esto crea un ciclo que genera calidad en educación. Que esto desde el ámbito institucional y estratégico, las docentes y todos los procesos de calidad que hay en las universidades, pues, al final impacta, y impacta en cómo es nuestra institución, impacta en diferentes elementos. Y impacta también en nuestro desarrollo profesional como docentes, porque estamos en ingeniería, los procesos iterativos, incrementales, de mejora, pues sonar muy natural en el ser humano, y por qué no hacerlo natural en nuestros procesos docentes. Pero entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Ya para ir terminando. Bueno, pues, podemos hacerlo a través de la incorporación en asignaturas, esto lo veremos mejor mañana en el curso, buscando a lo largo de los años hacer mejoras de manera incremental. Detrás de estas innovaciones, en este caso, pues, a incorporar perspectivas de género, la docencia de ingeniería informática. ¿Qué hay detrás de estas acciones desde el punto de vista de investigación? Pues, medir el impacto de esa incorporación de la perspectiva de género. Si esto se está haciendo sirve para algo, o no sirve para nadie, tengo que dejar de hacerlo, después de siete años, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo se ha ido desarrollando? Pues, financiado por diferentes convocatorias, ¿no? ¿Cómo buscas ese apoyo institucional para desarrollar una innovación docente? Pero también hay innovaciones educativas que desarrollas a través de proyectos de imágenes masivos. Innovaciones, en este caso, profundizaremos mejor mañana, pero mentorías en educación e ingeniería, pero con perspectiva de género. Y esto es institucional porque se hace en la Escuela Politécnica de la Universidad de Salamón. Y es institucional porque no solo abarca una citatura o un grado, abarca todos los grados que se dan en la escuela. Y que busca un cambio en los procesos, en las relaciones que se establecen dentro de la comunidad universitaria, dentro de la escuela. Bueno, a través de estos años, con proyectos, incorporando tecnología para sustentarla, pero la tecnología no es el centro para nada, solo que la usamos mucho para ayudarnos a mantener la red. ¿Y qué hay detrás? Pues, en este caso, si es Dimas de Masí, hay varios proyectos de investigación que han ido apoyando la realización de esta innovación. Entonces, para acabar, ¿qué recomendaciones podemos seguir para incorporar, integrar la innovación y la investigación educativa? A nivel institucional. La estrategia de transformación digital debe tener en cuenta la innovación educativa. No podemos dejar en un cajón al equipo de innovación educativa y en otro cajón al equipo que lleva transformación digital. Debe conectarse, porque si la tecnología es parte de la innovación educativa, habrá que tener ahí unas sinergias. Entonces, los planes estratégicos, formables de transformación digital deben también incorporar la innovación educativa, porque se debe proporcionar un ecosistema tecnológico que nos permita sustentar esa innovación educativa. A nivel institucional, también es necesario, los procesos, los ejes estratégicos de nuestra institución, deben incorporar la innovación educativa a nivel macro y también proporcionar mecanismos que permitan incorporarlo a nivel micro, que no sea el profesorado el que tenga aquí solo por ese desierto intentando buscar soluciones. Entonces, cosas como las que estáis haciendo aquí, tener un director enfocado en ello, tener programas de financiación para la innovación, son esos mecanismos macro que ayudan a tener ese nivel micro. Esos mecanismos deben también incentivar que esa innovación educativa se conecte con la innovación educativa. Además, deben establecerse mecanismos para asegurar que esa innovación que se está desarrollando cumple principios éticos de privacidad, de seguridad, que estamos trabajando con alumnado. A veces recogemos datos, manejamos datos todo el día de nuestro alumnado. Entonces, que haya unos mecanismos, son unas pautas que no sabe el profesorado que acaba de buscarse como debe hacerlo. Que haya unas pautas, que haya unos procesos para transferir la innovación y la investigación educativa. Talleres como este, jornadas de investigación educativa, como ha mencionado la vicerectora, ese tipo de procesos sirven para la transferencia. Porque dentro de nuestra institución también tenemos que transferir conocimiento. Si no, ¿cómo vamos a saber lo que hacen los demás y qué no estamos repitiendo? Lo mismo que existe. Tener repositorios con los que se suben las memorias de los proyectos de innovación, que sean disponibles para todo el mundo. Incentivar que se vaya a congresos y jornadas fuera de nuestras instituciones de innovación educativa. Ese tipo de cosas nos van a ayudar a esta transferencia, desde el nivel institucional. Las personas también deben haber servicios, unidades, equipos que se dediquen a gestionar o apoyar a la innovación educativa. No puede ser que la innovación educativa a veces caiga en un bajo desastre donde personas que ya llevan otras 800 cosas lleven además innovación educativa. Si se supone que una de las patas de la universidad es la docencia, la innovación educativa directamente va conectada con docencia, ¿por qué lo vamos a meter en otro cajón, no? Y esto a veces, pues es un elemento que no se tiene muy en cuenta. Tener una figura, como Eduardo, que se dedica a eso, pues ya es un paso. Tener un equipo que le apoye, que le ayude a llevar todos los procesos. Incluso, hay universidades que tienen equipos que solo son de asesoría para innovación educativa y que apoyan a los grupos que están haciendo innovación para resolver dudas, para tomar decisiones de qué tecnología puede utilizar, para apoyarles en ciertos procesos. Eso ya sería como lo ideal, ¿no? Ese tipo de equipos que ya son unidades específicas de asesoramiento o de creación de vídeo, que muchas veces incorporamos la creación de materia multimedia, todavía he visto pocas universidades públicas que tengan un servicio multimedia que te pueda dar servicio a todo el profesorado que existe en la universidad, porque al final eso requiere, pues, una financiación muy grande, ¿no? Pero son ese tipo de cosas las que deberíamos tener como planes a largo plazo, ¿no? dentro de nuestras instituciones. Sustentar la creación de grupos de trabajo centrados en innovación educativa, ¿no? Que es algo que aquí estáis trabajando. En la Universidad de Salamanca están todavía en ello, ¿no? En cómo fomentar, ¿no? Esa innovación no de manera individual, sino de manera grupal y creando esos equipos. Integrar personas externas. Que haya, pues, ese tipo de cosas, no importa que sea yo, pero que haya ese tipo de sinergias con personas de otras universidades, porque al final todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces es una manera de abrirnos y de poder incorporar esas mejoras. Crear y participar en redes de innovación y investigación educativa. Crear esas redes. Pues, muchas veces hay mucha gente trabajando en ingenierías, por ejemplo, yo conozco en la Universidad Andrés Bello en Chile, hay todo un equipo, tiene toda una unidad, todo un servicio y un grupo de trabajo, solo centrado en que en ingeniería se haga investigación educativa. ¿No? Ese tipo de taller que estáis realizando aquí, están haciéndolo también ellos, empezando a hacerlo allí en sí. Entonces dices, oye, que hay más gente que tiene mis mismas necesidades y se ha intentado trabajar. Creemos redes, conectemos con esas personas, ¿no? Y eso, a nivel institucional, se puede apoyar para que luego a nivel micro las personas individuales puedan ir empujando hacia ese tipo de mecanismos. La tecnología, ya he dicho, transformación digital está conectada con esto, esta transformación digital está conectada con todo. Pero no pensemos solo en digitalización, que de verdad es lo que hemos estado haciendo muchas veces hasta ahora. Incomporemos esa infraestructura tecnológica. Es muy difícil, es muy difícil, lo sé, porque vengo del ámbito de la informática y entonces, pues, lo ves y sabes que hay herramientas cada una hecha por unos que al final dependes de cómo esté conectado con tu base de datos de estudiantes, con tu base de datos de gestión apersonal, o sea, al final hay unas dificultades ahí como que no te dejan la accesibilidad como si empezáramos de cero. Hombre, si ahora todo se empezará más de cero, seguro, 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 lo hacíamos mucho mejor que cuando uno se iba a ir haciendo a medida que esto evolucionaba. Pero no podemos empezar desde cero. Así que tenemos que incorporar en esos planes estratégicos a largo plazo que la tecnología también apoya la innovación educativa, que no son dos patas separadas, que el bizarrazo de docencia y el licenciado de rectorado, del de inverno, de como se llame, pues el que se engana de tecnología, no pueden ir por separado porque al final tienen que saber sinergia, no que hacen innovación sin tecnología. Hay que proporcionar al profesorado las herramientas necesarias para poder implementar procesos de calidad. Si es que está muy bien que yo le pida al profesorado que pase encuestas y que mira la satisfacción de esa innovación educativa en sus clases, pero a lo mejor debería plantearme si el profesorado tiene una herramienta sencillita para pasar encuestas, que los datos estén protegidos, que se cumplan las leyes de protección de datos, todas estas cosas que el profesorado no deberíamos tener ya que preocuparnos porque nos las dan solucionadas, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos. Aseguramente pero la habilidad que si me meten herramientas para apoyar la innovación educativa, oye, que se me conecte con el campus virtual, que cosas tan básicas como, no sé si aquí lo tenéis, pero nosotros a partir de, la universidad a partir de ahí confinando, sí, a partir de ese año se incorporó captura dentro del campus institucional. ¿Para qué? Bueno, pues porque resulta que empiezas a producir un montón de vídeos que la gente los iba almacenando en YouTube, nosotros recomendábamos que Google Drive con permisos, etcétera, etcétera. Y es una necesidad. Los vídeos en innovación educativa al final se usan, son un elemento más. Bueno, pues con captura en este caso, pues que ha integrado en el campus institucional. Si no lo hubieran integrado en el campus institucional, lo menos son poca gente. Porque tú cuando necesitas los vídeos, pues en tus espacios digitales. Entonces, si ya me lo pones por ahí en otra herramienta que no está integrada, que no, que no petele otra cuenta de usuario, que no me va con mis contentes institucional, ese tipo de cosas que parecen muy evidentes, a nivel institucional, las tienen que tener en cuenta. Hay que facilitar herramientas también a desarrollar esta investigación educativa. si yo necesito una aplicación para poder gestionar equipos de trabajo, algo también relativamente básico, tengo que tener algún espacio. El campus que se publicó en Moodle, lo que viene siendo gestión en síncrono, no lo lleva a mí. Entonces, otras herramientas. Casi todas las universidades tienen algún tipo de Microsoft Teams. Ahora, estamos hablando de cosas muy nuevas. Tienen algún tipo de Microsoft Teams. Hay universidades que pagan cuentas por Trello para gestionar la gestión, para llevar la gestión del proyecto. Hay herramientas que se pueden instalar pensores institucionalmente para apoyar gestión de proyectos en muchísimas áreas de conocimiento. Entonces, ese tipo de herramientas son las que, bueno, pues a nivel institucional pueden ir incorporando en ese ecosistema y apoyar esos procesos de ética, privacidad y seguridad. Que no tengamos que ser el profesorado el que se pelee porque al final todo el tema de protección de datos y seguridad pues tiene sus cosillas. Que haya apoyo, que haya unos mecanismos claros. Mira, si tú vas a recoger estos datos, pues tienes estos pasos para que te lo aprueben, una cosa muy ágil, muy rápida, mecanismos fáciles, ¿no? Todo eso a largo plazo, ¿eh? No, esto son cosas que deben trabajarse a muy largo plazo. Y también el conocimiento, ¿no? Hay que asegurar el acceso a todo el conocimiento que se genera en la investigación y en la innovación educativa. La universidad debe asegurar el acceso a ese conocimiento. ¿De qué sirve que estéis dos años haciendo un proyecto si luego nadie más lo va a poder? Aprovechar. Sin nadie más va a poder hacer uso de esas mejoras o de esos conocimientos que tú generaste haciendo ese increíble, ¿no? Y esto se aplica a innovación educativa y se aplica a los ensalos, ¿no? Buenas prácticas, los contenidos que luego se pueden aplicar a la formación de profesorado, ¿no? Publicaciones, presentaciones, que haya mecanismos para compartir. A nivel de profesorado, pues lo que decíamos, busca de esa conexión entre la docencia y la investigación, siempre que sea posible. Seguir ese enfoque es un tiel. Planificar la innovación educativa siguiendo un modelo iterativo e incremental. Ya lo dije al principio, si no es eficiente poder hacer alcanzar ese objetivo, lo desgranamos en objetivos más pequeños y año a año vamos incorporando uno de esos subobjetivos a nuestro proceso hasta que veamos que decimos, pues ya está aquí, ya no puedo abarcar más. Entonces, ese proceso iterativo e incremental es empezar con ese alcance local y luego poder llegar a ese alcance local. A lo mejor llevamos siete años, haciendo un proyecto, una experiencia innovación docente y mejorándola. A lo mejor llega el momento de que a lo mejor eso lo quieras transferir a otro sitio, a lo mejor es el momento de pedir un proyecto a nivel internacional o a nivel nacional para transferir eso a otras instituciones y entonces conectamos con investigación ya más alto nivel y daremos ese alcance global completar con esos proyectos de IMAX-DEMASI seguir siempre los principios, ¿no? Esto sería como nuestras reglas que busquemos innovación educativa que sea original que vayamos a medir la eficacia para ver si luego lo veis la eficiencia que sea sostenible y que lo podamos transferir centrarlos la innovación educativa en mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje cuando yo hago mentorías en la Politécnica de Zamora lo que yo hago es crear unos espacios mucho más inclusivos y diversos con el alumno de diferentes lados y ese ambiente se transfiera a las aulas eso va a impactar en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de esa escuela integrar los mecanismos para asegurar la calidad si no tengo mecanismos para medir si es eficiente ¿cómo voy a asegurar que lo que estoy haciendo es de calidad? no ese ciclo de mejora hay que evaluar lo que nosotros hacemos y por último pues hay que planificar que también eso que estamos haciendo lo transpiramos que no quede en nuestro cajoncito que muchas veces no lo hacemos porque no nos da la vida porque no tenemos tanto tiempo como pensamos porque llega julio y estamos muy cansados entonces planificarlo desde el principio cuando planifiqueis la innovación educativa poneros esos hitos para hacer transferencia porque de esa manera ya va a ser parte del proceso y esa transferencia ese compartir conocimiento eso te va a llevar a crear redes a conocer a otras personas a crear equipos multidisciplinares y hacer que esa investigación educativa que estás empezando a hacer sea mucho más enriquecedora y que al final alimente ese círculo de mejora como docentes que impacte en tu investigación y que bueno pues a largo plazo impacte en que seas un mejor docente y puedas establecer esos grupos de innovación educativa que sean interdisciplinares e interuniversitarios y con esto muchas gracias muchas veces como todo esto es como un ejemplo cuando salió del tema de la norma de calidad había empresas que ya tenían aplicada esa no a lo mejor en el papel pero si lo aplicaban en su forma de trabajar pero no lo tenían designado entonces pasa mucho a lo mejor por el profesorado que a lo mejor tú estás haciendo innovación educativa siempre en tus clases pero no lo has reseñado o no lo has medido nunca entonces un poco ahora queremos como buscar o queremos buscar implementar cosas para que de esa manera queremos que somos innovadores pero a lo mejor simplemente la forma de dar nuestra clase o como lo hagamos ya estamos aplicando la innovación pero muchas veces creo que o por a mí o por a lo mejor mi sensación que estoy intentando buscar cosas que dices pero a lo mejor lo complicado cuando realmente a lo mejor es tan simple como utilizar la pizarra y no utilizar por ejemplo el de la hora no sé si me estoy explicando si a ver a veces hacemos innovación educativa sin hacerlo porque tenemos interiorizado este proceso iterativo de cambios de identificar necesidades de un año para otro de que acaba incluso y decimos es que no ha funcionado nada bien esto este año y dices que puedo hacer para el año siguiente resolver este problema que me ha surgido este año y que no me apetece y que vuelva a surgir entonces muchas veces hacemos innovación educativa sin darnos cuenta per se pero también hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que creemos que es innovación educativa y que no lo son porque ya son algo interiorizado y que ya se debería hacer pues eso bueno escuchar la pizarra está bien pero a lo mejor habitualmente nuestras clases son activas y ahí estamos incorporando un mecanismo para que la alumnado sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje como lo viene diciendo Bolonia desde hace ya muchos años y también con las clases magistrales porque es que una cosa no es incompatible con la otra entonces sí que cuando hacemos cosas hay que reflexionar y pensar bueno de todo esto que estoy haciendo estoy haciendo innovación educativa y te pones a mirar es original si estaba haciendo es algo que ya es habitual deseada o es algo que llevo haciendo 10 años pues si es algo que llevas haciendo 10 años no es innovación educativa si es algo que vas cambiando y mejorando y que bueno pues está resolviendo unos problemas ves que funciona eso de la eficacia ves que no te consume la existencia poder y lo haga cabo que es eficiente y que te das cuenta y reflexionas que se puede transferir y que es sostenible pues entonces si estás haciendo innovación educativa entonces muchos y muchas a lo mejor ya lo estáis haciendo como dice el compañero es pensar sobre estos principios si se cumplen y si se cumplen pues a lo mejor es hora de dar una vuelta y sacarle esa retabilidad conectándolo con esa investigación educativa y dándole esa vuelta que va a ser menos esfuerzo que los que no están haciendo innovación educativa per se que tienen que empezar desde cero vale no sé si responde a tu pregunta si si era un poco ese sentido y sobre todo lo que he comentado es que nos ha costado mucho por ejemplo sobre todo la parte de la gente de la gente de ingeniería es medir eso no es decir no hay titulaciones o que son que son mandados a ese tipo de encuestas o a ese tipo de cosas que para nosotros a lo mejor nos dejamos más en la nota no es decir yo tengo menos suspenso este año pues creo que he avanzado más si medir por la nota por los resultados es uno de los indicadores que si te va a ver a lo largo de los años pues dices bueno pues este cambio sí que ha mejorado el impacto y luego pues hay muchas más maneras hay maneras de medir ese cambio a través de más elementos de evaluación no incorporando solo una nota única al final sino pues utilizando es que hay muchas maneras utilizando rúbricas por ejemplo yo para los trabajos en equipo uso rúbricas entonces yo sí veo cómo han ido evolucionando esas rúbricas en los diferentes elementos a lo largo del tiempo yo también mido o con la satisfacción al final del alumnado pero también les pido que se auto-evalúen entre ellos dentro de los trabajos en equipo entonces con esa auto-evaluación lo que lo uso es para medir si lo que estoy haciendo con el trabajo en equipo y los medios que estoy poniendo para que no tengan problemas me está funcionando o sea realmente a mí que ellos un uno un diez por ciento de la nota se la den entre ellos me supone poco problema porque me está dando mucha información que yo uso para medir qué tal va a mí entonces al final hay muchas maneras hay muchos instrumentos también que ayudan a medir o sea hay muchas cosas que nosotros no tenemos que hacer desde cero hay muchos cuestionarios que lo que sí que debemos hacer es buscar yo hice una innovación educativa hace no sé unos años yo creo que fue el año del COVID yo creo que sí creo que lo tengo que hacer todo el año ese año yo hice un trabajo sobre cómo trabajar la ética en informática porque en nuestro grado no hay una asignatura per se sobre ética sí que se trabaja algo de la ética en el punto de la distribución de datos pero no la ética como un elemento que ha influido en la tecnología y entonces ese proyecto pues busqué un instrumento yo no me iba a hacer un cuestionario pero sí que busqué un cuestionario que ya medía la percepción de la ética por el alumnado etcétera y entonces pues la adapté y lo utilicé para para mi experiencia entonces al final es más que desde los programas de formación docente de este tipo de cursos que ayuden un poquito a a enfocarnos en investigación educativa más se hace que un experto tú solo vas a necesitar lo que necesites para medir tus innovaciones entonces no es reemplazar el trabajo esto sigue es importante yo no sé si tenemos aquí gente que tiene gente de educación pero no es alcanzar a los expertos y expertas que trabajan en estos ámbitos porque igualmente eso que haces en tu signatura no lo iban a hacer ellos es sacar provecho de esas técnicas para poder beneficiar a tu profesor que no es que no es bueno pues en la línea de lo que estás comentando justo ahora en primer lugar agradecerte la conferencia ha parecido fantástica bueno yo soy ingeniero de telecomunicación como ingeniero de informática entonces muchas veces nos vemos en esa situación que parece que somos intrusos en otra área pero justamente creo que es lo que acabas de comentar que se trata de aprovechar esas técnicas de esa metodología de aprender mucho y de crear grupos interdisciplinares entonces bueno me ha llamado muchísimo la atención de la definición que haces de la docencia yo creo que a veces los términos los conceptos hay que redefinirlos para empezar a cambiar culturalmente una universidad o una forma de ver el concepto y ahí estás hablando de que es un proceso esa mejora constante que se retroalimenta el tema de la investigación y que se adapta a los avances en el área educativa bueno yo lo he enviteado ahora mismo y ya la universidad lo ha enviteado y espero que eso vaya escalando porque justamente cuando se habla muchas veces del concepto de docencia se entiende y ahora estamos en un momento en que se está definiendo además el plan de ordenación docente de nuestra universidad como de muchas universidades como una carga como algo que hay que soportar y bueno hay que pensar que a lo mejor la docencia se puede ver como la oportunidad de seguir investigando más allá de lo que sea en el área de conocimiento propio entonces yo creo que es eso también es un cambio cultural y bueno pues te felicito por esta redefinición del término creo que es importante a veces redescubrir y felicito muchas gracias había una pregunta por ahí hola buenos días mira una duda que me surge sobre todo está claro que los profesores sobre todo los profesores de muchos años como yo tenemos cierta inencia al cambio pero te cuento mi experiencia vengo a un taller de innovación educativa y digo que fenomenal esta idea de la clase invertida al año siguiente la propongo y son los propios estudiantes los que tienen una inercia que no quieren cambiar y te dicen no queremos esto porque a lo mejor aprendemos más pero nos exigen mucho más esfuerzo en horas y entonces yo quiero que me des clase como siempre ¿qué haces? ¿cómo provocas? ¿qué haces? ¿qué haces? bien es que es que es verdad que la clase invertida cuesta muchísimo hacerla en la universidad ¿vale? ya tengo compañeros por ejemplo en la universidad de Valencia que lo mismo en términos de problemas y partiendo la misma asignatura que imparto yo pero allí hacer una clase invertida un trabajazo porque es que hacer clase invertida requiere mucho trabajo nosotros nosotros yo hemos tenemos clase invertida incorporada en la asignatura pero no se la hemos vendido exactamente como clase invertida porque vimos que no funcionaba entonces se la vendimos como como apoyo ¿vale? entonces si les recomendamos que se vean los materiales antes de ir a clase y algunos lo hacen pero no tenemos a mí la clase invertida en la universidad puramente contada la metodología de clase invertida me cuesta mucho que funcione hay metodologías que comentan por ejemplo Fidalgo Blanco y Seida Echaluce que ellos lo hacen de una manera más micro que sí que les funciona pero bueno lo que venía se la pregunta ¿cómo enganchar al alumnado? es que el alumnado hay una cosa que se ha olvidado y es que desde que esto es Bolonia sus horas de aprendizaje no son las horas de clase son también las horas de fuera entonces he hecho por ejemplo yo en una asignatura en la que trabajaban muchísimo fuera yo trabajo mucho dentro pero ellos trabajaban muchísimo fuera hemos incorporado algunas sesiones en esa aprendizaje basado en proyectos toda la asignatura entonces hay más cosas pero hacer un proyecto a lo largo de toda la asignatura y lo entregan poritos como tú haces en un proyecto real les da retroalimentación mejoran bueno es un proceso más bien acercamos a la realidad pero trabajábamos en nuestro caso entonces ¿qué hicimos? bueno vamos a hay parte de los contenidos que dedicábamos en ciertas horas que se podían convertir en kilómetros de vídeo y los convertimos y usamos algunas horas de clase para hacer parte del trabajo en equipo pero ¿qué hacemos? son horas en las que nos exprimen literalmente nos exprimen porque son horas en las que saben que estamos allí para ayudarles a hacer el proyecto entonces mi trabajo en esas horas no es solo de quitarles vamos es que no es lo que quiero mi trabajo en esas horas es ir saltando de un grupo a otro de trabajo apoyándoles entonces luego trabajan muchas horas fuera porque siguen trabajando pero ven como que toda parte la pueden avanzar en clase y entonces eso ha ido haciendo que se enganchen lo que no pica que había un año que su peja de la asignatura ha sido que por qué había clases dedicadas a hacer el trabajo en equipo que eso lo podían hacer en casa pero eso ha sido un año de no sé cuántos llevamos a lo mejor ocho años haciendo y ha sido un año muy particular ha sido el año pasado ha sido el año el año que hacíamos el poder rotativo ya no sé si el pasado el anterior no me digáis el año este que hacíamos la mitad de la clase en el año no sé si la distraut pero nosotros no sé la mitad de la clase en la mitad fuera es que en esa asignatura no la hacíamos así les poníamos píldoras y todos venían la clase de las mismas materias a las mismas sesiones y ese año sí que falló pero el resto de años como que les hemos engañado así yo tomo asignaturas yo en todas nuestras asignaturas les hago trabajo una barbaridad fuera de clase pero no son sus horas entonces luego lo que pasa es que todo aporta entonces tengo una asignatura donde hacen muchos proyectos perimitos van resolviendo ciertos problemas a lo largo de la asignatura pero todo les impacta la evaluación contigo entonces cuando lo ven que impacta parece que y se lo combino por ejemplo esa asignatura que hace tantas entregas seis entregas ordenatorias uno lo que hago es que se lo combino con trabajo en grupo con trabajo en individual entonces eso para ellos les da la sensación de que hacen menos trabajos mentira pero eso de que haya ciertos trabajos que los hacen en grupo y ciertos trabajos que los hacen en individual como que les va regulando el proceso y además son intercalados no hacen todos los grupales al principio empiezan con el nuevo grupal luego con el individual vuelven a grupar y nevelo y el último que acaba es individual que ya se acerca a su proyecto final entonces voy midiendo así y es un poco la manera que a mí me ha funcionado pero sí que es verdad que puedes encontrar grupos que se quiten pero es que siempre que lo midas que ellos vean que lo mides y que les das feedback pues que saben cómo les vas a evaluar que saben cómo impacta todo ese trabajo que hacen fuera de la aula que eso también es parte de definir la innovación educativa eso hace que sean más conscientes que todo ese esfuerzo que invierten está ahí y yo también lo que hago es que yo desde el primer día se lo cuento o sea la vida de estas asignaturas es de esta manera aquí tienes la presentación con la receta con todos los detalles todo detallado y entonces ellos ya vienen sabiendo que es una asignatura que van a trabajar pero también es verdad que suspenden muy poca gente cuando hace 8 años suspendía muchísima gente que hago también de vez en cuando me traigo una antigua alumna que vivió lo que era la asignatura antes de este cambio para que les cuente que era horrible porque sustentía a mucha gente porque no hice ninguna que trabas el proyecto de la asignatura y era como pues no sé si voy a probar o no porque no sé si lo he hecho bien o no entonces eso también ayuda a que yo sea consciente que sí van a trabajar mucho pero las asignaturas la superarán y van a aprender y una de las cosas que más me dicen es que que han trabajado mucho se superan conclusiones hemos trabajado mucho pero al menos he aprendido a trabajar con mis compañeros y a mi mamá no mira por lo menos entonces es que ellos vean que hay valor en esas horas que hacen en casa que lo vean que hay un reconocimiento siempre tendrás gente que se queje y eso me agarra más respondiente aplausos aplausos